¡Atención! Grandes y soberbias de amadura de potos salvajes para el día domingo 8 de septiembre. Sí, el vamos al mes de la patria y la media luna de Nos y la ruta 5 sur kilómetros 24 y medio, sector de Nos, gastronomía, artesanía, grupos musicales en vivo, cantando a caballo el estilo de Antonio Aguilar y la media luna. Además, grupos invitados, los charros de Luchito y Rafael. ¡A bailar, a bailar! ¡Somos son médicos! La Superbanda Tropical de Juanito Grisuela. Entrega de disco de platino a los llaneros de la frontera. Y lanzamiento de nuevas producciones de los Tigres de Sonora. Y Aire de Sinaloa, bajo el sello LM Producciones. Domingo 8 de septiembre en la media luna de Nos, con la animación de Jaime Mora, el cuarto regalón. Te esperamos, a partir de las 2 de la tarde, en las grandes y soberbias domaduras de Potos al Valle. Usted y familia ya están invitados. No falten, nos esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!